Bueno chicos, nuevo vídeo de clases denigrantes, tenéis en la descripción el reto que hice con la Dingo y con la Brechi y bueno, hoy vamos a elegir la clase que me puso en comentarios Pablo Muñoz que yo creo que puede ser usado por la mirilla esa de mierda, la mirilla reconocimiento en la Wevil con silenciador y luego de secundaria pues la MR6 con la Mira Loe y también silenciador y luego mina trampa en letales y me puso de ventajas, elige las que quieras, pero que sea denigrante y yo, bueno, pues a ver, que más denigrante que el posquemador, el poner bote y el arrollador, ¿no? porque bueno, teniendo la mirilla esa de mierda igual me compensa más disparar de cadera pero bueno, el resto tampoco, silencio mortal único, supresor de detonación es bastante bueno y esto no tenía ficha para desbloquearlo así que nada, luego el siguiente reto ya os digo que será con la Vesper, que ya lo tengo preparado pero bueno, quiero subir este antes, el de la Vesper es uno de los retos que más me pedís con su fuego rápido y estas mirillas raras bueno, también tenéis aquí la mirilla esta, la variable varix3, no sé, esta mirilla también es muy mierda no sé quién usa eso, la verdad bueno, pues nada, vamos a intentar ganar un todos contra todos con esta arma de mierda no, combine no, combine no, stronghold joder, no quiero combine, que pesados son bueno, paso, juego aquí combine ya porque he buscado 8 partidas y me he metido siempre en partidas empezadas esto ya está a los huevos bueno, vamos a ver, joder, con combine, que pesada es la gente con combine bueno, no abrí suministro esta semana, hice buscando la llave inglesa o la grifa esa, no sé qué coño es y bueno, lo tenéis ahí en la descripción también y iba a subir otro el viernes o el sábado y digo, bueno, da igual ya total, para abrir comunes, que toca mierda si sigo subiendo la serie hasta los suministros, pues... compraré suministros raros de esos, no sé cuánto costará, pero bueno bueno, a ver, de especialista el chaval no me dijo ninguno en la clase así que me he puesto la operatividad, que tampoco es que sirva ahí de mucho, pero bueno la verdad es que para algunos modos de juego, como buscar y destruir, es bastante útil, ¿eh? porque en una ronda de atacar tú los puedes hacer bien bueno, a ver, empezamos a ver la mirilla esta uy bueno, ya me han regalado uno a ver y el secundario a la pipa uy vamos derp uy, qué cabrón quería tirar la mina pero es que como todo el mundo lleva la resistencia electrónica, yo creo que la mina no... no va a servir de mucho, ¿eh? joder, esto no mata hola vamos no, 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 no joder, no me he dado tiempo a escapar vamos a ver por aquí la zona donde siempre hay... uy muy bien hay salseo ahí joder, qué mala suerte no sé que lo había matado mira, se quedó ahí todo apalancado vamos a ver si lo consigo la primera sería la hostia ya porque todas las partidas anteriores entré en partida y me salí siempre me toca partida empezadísima, qué asco ¡FUERA! bueno nunca me he puesto esta mirilla, no sé quién podría llevar esto hola, camperillo ahí no voy a ir, lo siento y la varilla en T3, esta no sé qué hace bien vamos, doble vajilla y pipeo no, te di las pelotas al robot el robot no siente dolor ahí en las pelotas, a ver también tengo que hacer un reto de estos, también me decís muchos de la sensibilidad bueno, ya los haré ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? me piro ¡Oh, que había uno ahí tirado! ¿Qué hacía ahí? lo pasé por encima, tío pero qué cojones digo yo, me choqué con algo había una alfombra ahí, me dio el mapa no jodas vamos sigue ahí tirado, tío no me lo puedo creer ¡Uy! ¡Bien! tengo el scuff jodido no me salta bien tengo que darle muy fuerte ¡Rabia! ¡Uy! ¿Ese que hacía ahí campear o no jugaba? ¡Ey! ¡No! ¡Joder! me ha reventado ¿Qué te hacía ahí esa mierda? ¡Venga! ¡Te he reventado la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡No, hombre, no! ¡Ay, Dios! Bueno, tengo que jugar con más cabeza dije que iba... me puse arrollador para tirar así más de cadera y siempre a punto voy a probar un poco de cadera a ver qué tal me va no había un ollie para ataque fulminante ¡Uf! ¡Ay! ¿Ese tío no juega o qué? ¡Nah! ¡Uf! ¡Es una mierda esta arma, eh! ¡Cabrones! No me quiero imaginar la Vesper con mirillas raras y... y fuego rápido eso ya tiene que ser ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ya lo maté y se fue! ¿No vino aquí? Pues no ¡Catorce, catorce! ¡Vamos ahí! ¡Lo puedo conseguir! ¡No! ¡Es que sí que se mueve! ¡Está campeando! ¡Quince, quince! ¡Este tira al trof y se va! ¡No entiendo qué hace! ¡No! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Otro AWV! ¡Mierda! Y yo llevo las rachas estas Bueno, paquete y guaf no está mal, pero... ¡Vamos! ¿Qué haces ahí, campero? ¡Me cago en todo! ¿Será rata asquerosa? ¡Ay! Bueno, que escopetazo me he metido ¡No! ¡Que se me escapan! ¿No vino aquí? ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Pero qué cojones! ¿Cómo campeas con el lanzallamas? A mí no me lo puedo creer, eh La gente esta ¿Cómo puede campear con el lanzallamas, tío? Había otro aquí ¡Joder! No los pillo, eh ¿Qué cojones? ¿El humo? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡El de la escopeta! ¿Quién es el primero, eh? ¿Es el Michael? No ¡Joder! Apúntele bien ¡No, no, no! ¡Sigue ahí! ¡La rata! ¿Por qué campea a la gente? Le voy a tirar la... ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! Y no le peta ¡Y no muere! ¿Pero qué dices? Porque está tumbado ¡Joder! ¡Uy! ¡No, no! ¿Pero qué jodas? ¿Son tan camperos, tío? ¡Eh! ¡25-23! ¡Hostia, que hermonto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Hay uno aquí! ¡No, no! ¡Coño! ¡Que me ha tirado! ¡El trofi! ¡Ve, aquí me va a matar al final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡27-23! ¡Vamos a la zona! ¡Y aquí! ¡Cadera! ¡Me doy la vuelta! ¡Muere! ¡Vamos, uno! ¡Mina! ¡Ay! ¡No! ¡Venga, 29-27! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¿Dónde hay gente? ¡Eres mío! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Lo conseguí! ¡Bueno! ¡Uf! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Bien, bien, bien! ¡30-20! ¡Tuve que ir muy a saco! ¡1,92 se proporciona el tío ese! ¡Bueno, no! ¡Había un par de ellos que no eran malos, eh! ¡Uf! ¡Con la mirilla! ¡Esta es muy chungo, eh! ¡Es muy difícil apuntar con esto! ¡Bueno, pues nada, chicos! Espero que os haya gustado la partida Que le deis a like para más retos Y, nada, que nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡No se enojen nomás! ¡No se enojen nomás!